Canto A la marimba que llora A mi tierra canto yo Llegando van al puerto de mi bello Tumaco La gente de otros lares, gente en busca de paz Un ocaso de tarde Un sol que se niega a morir Y allá en la lejanía Se divisa un rojizo matiz Desde la misma creación Nos han mirado los dioses Para que pintáramos con sonidos Palabras, sabores y arena El mar y el cielo de esta tierra Una perla oculta Tumaco, la perla del pacífico Tumaco, joya bañada por polvo de plata Donde las olas murmuran mágicas historias Contadas por el viento que mece la naturaleza Lugar en el que las nubes besan el mar Mientras el sol las pinta de ocaso Tierra fértil, llena de vida Donde el amor del hombre dio sus primeros pasos Aquí el sol acaricia la piel Y mantiene tibios los corazones de los habitantes De esta esquina del mundo Espacio de emociones y de placeres Con amaneceres cálidos Y atardeceres de boleros inéditos Que siguen el ritmo del agua que viene y va Por sus playas Por su gastronomía Por su gente Tumaco es tres veces pasión En Tumaco se crece al ritmo de los tambores Que acunan las aguas de las inmensas playas Que dominan con encanto embrujador Los ojos de quienes las visitan Sonido de mar que se incrusta en el alma Y hace que los cuerpos palpiten de alegría Susurro que acompaña el sonar de la marimba El cununo y el guasá Instrumentos que reviven la herencia de una raza Para la que el lenguaje de la música Exalta los sentidos y tatúa el alma Un bambuco bien sonado Es como cuando uno va subiendo a la gloria Lugar que deleita paladares A través de los exquisitos sabores Manjares que mezclan los regalos del mar y de la naturaleza Con las cosechas de sus campesinos Aquí el hombre se alimenta del espíritu De lo salado y de lo dulce En platos en los que las estrellas se dibujan como postre Tumaco Donde las sonrisas son el testimonio de paz Aquí los hombres labran la tierra Con respeto y amor hacia la naturaleza Y las mujeres son fuente de vida Lugar de una raza En que carne y espíritu son uno solo Espacio donde el transcurrir es un poema Y los sueños son paisajes que se recorren despiertos Cielo inmenso como los sueños de los hombres Hermoso como un beso de amor Claro como la sonrisa de un niño Cielo que encarna la promesa de nuestra eterna existencia Frente al que todavía se asombran aquellos que se quedaron aquí a vivir para siempre Con la sensación de haber encontrado el paraíso Tumaco es una tierra muy linda Y bella Para enamorar Selva Mar Montaña y playa Geografías entrecruzadas Que trazan el paisaje de una joya del suroccidente de Colombia Tierra próspera Lugar donde los sueños crecen hasta hacerse realidad Un destino de progreso En el que las ideas de emprendimiento Se convierten en hechos del desarrollo Tumaco nos invita a una aventura bañada de imaginación Secreto por revelar Lugar para explorar Para dejarse seducir Para contagiarse de la magia de playas Selva Cielo Gastronomía Cultura Y mar Maravilla natural Presente y futuro turístico del Pacífico colombiano En este territorio La vida germina en cada rincón Y los recursos naturales son su gran tesoro En Tumaco La aventura que nos convierte en exploradores del siglo XXI es real Aventura inacabable en un paraíso que está por descubrir Lugar en el que los dioses decidieron habitar para siempre Tumaco Una perla en el Pacífico Hay una tierra que palpita con tu presencia Tumaco Tumaco Tierra de Dios de Colombia Pal mundo Hayo 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 Gracias por ver el video.